Después de que Dam alzó varias publicaciones en las que básicamente dejó saber que Duki le dio las redes explotaron, ya que Dam y Duki pertenecen a la misma crew Super Sangre Joven, así que este problema es como uno de hermanos. Dam cuenta que Duki lo echó de una fiesta humillándolo y prefiriendo a otras personas, ya que tiempo atrás en una ocasión a Santo el uruguayo se le perdió cierta cantidad de dinero, se encontraban varias personas, pero Santo le echó la culpa a Dam de esa plata perdida. Así que según la versión de Dam, Duki tomó esos motivos para sacarlo de la fiesta. Esa noche después de que Duki rechazó a Dam, él perdió su celular, mismo donde se encontraba todo su álbum escrito. A Dam le dio tanta rabia que descargó todo su coraje echándole en cara todo a Duki. Dam menciona que Duki tenía todo servido, que a él no le costó nada, mencionó también que Duki no es calle, que él no sabe nada de calle. Después de esto aclaramos una cosa que la gente está entendiendo mal. Duki no le robó el celular a Dam. A Dam al parecer lo asaltaron después de salir de la fiesta, así que por eso él dice que Duki fue el culpable de que su celular fuera robado. En este mismo tiempo, Dam siguió publicando historias y mencionando a Santo, ya que como les conté antes, Santo seguía con la idea de que Dam la había robado. Santo no se pronunció públicamente, así que sobre eso no hay nada que decir. Luego Duki fue quien sí salió a responder públicamente. Diciendo que como era posible que salieran a hablar mal de él cuando les dio la mano, mencionó que apoyó a Dam, le dio casa, le dio estudio y varias cosas más. También dijo que él no tuvo nada servido, que todo fue resultado de un gran esfuerzo y por último mencionó que calle no es hacerse el matón, sino más bien calle es quien crece, se supera y ayuda a su familia. Luego de esto, Frijo se pronunció diciendo que todo estaba bien con Duki y que dejaran de meterlo en problemas donde no tiene nada que ver. Esto pasó ya que Dam en una historia mencionó que Duki traicionó a Frijo, así que por eso. Amigo, yo con el Duki está todo bien, no sé que flash a la gente que está todo mal, está todo bien, lo amo con todo mi corazón, lo conozco de que soy un guacho y le agradezco todo lo que hizo por mí, está todo re plictivo. La gente criticó a Duki y también a Dam, a Duki le andaban diciendo traicionero, a Dam lo estaban tachando de mentiroso y pues justamente Dam se la pasó mencionando que sacaría su álbum y sería el mejor. Esto tiene algo de sentido, o sea, hoy en día es tan difícil creerle a un artista cuando se trata de polémicas, ya que muchas veces estas son estrategias para publicitarse. No estoy diciendo que Dam lo esté haciendo de esta manera, sino que abro la posibilidad de que lo esté haciendo para su beneficio. Tal vez sí o tal vez no, yo no les aseguro nada. Así que después de estas críticas, Dam salió a decir que él no quiere hacerse famoso con esta polémica, dijo que él únicamente está dolido porque un hermano le dio la espalda. Piensan que quiero hacerme famoso, guacho. Estoy dolido porque un hermano me trató peor que nadie en el mundo, guacho. Luego Dam volvió a pronunciarse esta mañana respondiendo a lo que Duki había dicho. Dam dijo que él nunca le pidió vivir en su casa, que nunca le mordió la mano y que si lo amenazó con golpearlo fue porque estaba lleno de coraje. Primero que nada, guacho, nunca te pedí vivir en tu casa. Yo no le mordí la mano a nadie, amigo. Y la de pararse de mano y toda esa mierda, guacho, la tiré porque estaba enojado, amigo. ¿Sabes por qué? Porque me basuriaste cuatro días seguidos, amigo. Básicamente es esto, así que no tenemos nada más por el momento. Yo creo que el beef llegará hasta aquí, ya que no hay nada más para responder. De cualquier manera me gustaría que me dejaran su opinión aquí en los comentarios. Les voy a estar dando corazoncito a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo video.